¡Suscríbete! En un momento determinado yo tenía mi motocicleta, tuve mi motor, tuve mi Guazola. En un momento tuve mi motor, tenía mi motocicleta, pero ahora... En un momento determinado, Roberto. Entonces, cuando ya uno anda en un vehículo, uno se da cuenta, la imprudencia de un vehículo. Anda en imprudencia, hay que ser humilde. ¿Te estás escuchando a ti el micrófono? ¿Qué pasa? Cuando uno anda en su vehículo, ahora que uno tiene un vehículo, uno se da cuenta la imprudencia de los motoristas. A veces te lo meten y te meten de una forma increíble. No. Y es como estaba explicando el diputado José Laluz. Y a los motoristas nadie los molesta porque, en cierto modo, al gobierno no les conviene tener confrontación con ellos. Pero, señores, a veces los motoristas te arrebasan, te meten de... Tú sabes, tú ibas peleando. Todo el que tiene un vehículo sabe lo que ha pasado con los motoristas. Y es lamentable que el mismo motorista tenga el 60% de los accidentes. O sea que ahí hay que trabajar más. No estoy diciendo que ellos son los más malos ni nada de eso, sino que ahí es que se tiene que trabajar más el gobierno. Maitran tiene que trabajar también en buscar una forma de orientar a los motociclistas porque la mayoría de accidentes son de motores. Son todos de motores. El 60% es de motores. Entonces, ya que salió ese dato, luego los datos no son para mostrarse. Los datos son para evaluarse y buscarle una solución. Porque a veces buscamos los datos y no buscamos una solución y buscamos resolverlo. Los datos son para evaluarlo, verlo. Y luego, después que usted lo evalúa y lo ve, los resultados que dio una investigación, usted ejecuta y lo cambia. Eso es lo que tiene que hacer. O sea, no es que lo van a dejar así. Bueno. Tenemos una exclusiva. Mi amigo C.C. C.C., el equipo de trabajo de Al-Ajaza. Ustedes saben que Al-Ajaza tuvo una demanda donde se le prohibieron tres temas. De esos tres temas que se le prohibieron, muchas personas se les dijo, bueno, Al-Ajaza, entonces, ¿qué tema va a cantar en la fiesta? Entonces, es de una resolución, una sentencia, no domino el término jurídico, de que Al-Ajaza no cantarás otro tema ni siquiera en fiesta. Pero bueno, pero un juez, atención aquí, no sé si pueden poner documento, un acercamiento de documento. Pueden hacer un acercamiento de documento. Pero bueno, según la segunda encuesta, el juez sustituto de la corte de señor Aldemar José Muñiz, por favor, pueden ponerme el documento. Está en la página ahí, dame ahí abajo, dame que darle un clic. Acogió el desestimiento presentado por Emanuel Jiménez Al-Ajaza contra Regalado Ventura y ordenó el archivo del mismo en decisión tomada el jueves 28 de noviembre. Así que se desestimó. Ya Al-Ajaza no tiene inconveniente con los tres temas. Hay un documento que lo avala. Tengo la certificación original aquí. Pueden entrar al portal, pueden ver el desestimiento y todo. Me lo enviaron. Firmado y sellado por el juez que se menciona. El juez sustituto que se llama Aldemar José Muñiz Mena. Así que Al-Ajaza no tiene inconveniente. Va a seguir tocando su fiesta normal, va a seguir tocando todos sus temas normal, sin problemas, sin inconvenientes. En diciembre la agenda me dicen que está sumamente llena. Así que Al-Ajaza y a la gente que estaban asustados, si Al-Ajaza no le iba a cantar uno de sus temas favoritos, tranquilo. Que Al-Ajaza ya tiene un poder jurídico que lo avala de que él puede interpretar los temas que fueron solicitados para que no se cantaran. Bueno, estas fueron las informaciones más importantes de nuestro portal de tenor.com. Recordarles como siempre, suscribirse, seguirnos en Instagram, seguirnos en Facebook. Somos los más seguidos, sin duda. Así que nada, continuamos más con el toque del mediodía.